En esta mañana nueva, como es nueva la gracia de Dios para cada uno de nosotros, que se nos ofrece la presencia de Dios nueva, que nos invita a caminar bajo su mirada. También la palabra de Dios quiere ser nueva en nuestras vidas. Y ojalá la podamos recibir con esta novedad que da la docilidad al Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación de rápidamente decir, ya conozco este Evangelio, ya sé de qué se trata. Porque este Evangelio, esta palabra, es medicina para hoy en nuestras vidas. Esta palabra es luz para el día de hoy en nuestras vidas. Queremos reconocerte, Señor, como el que guía nuestros pasos por el camino de la paz, a través de la palabra que ilumina nuestra inteligencia y fortalece nuestra voluntad. No queremos ser viejos pensadores, sino jóvenes iniciadores. No queremos ser viejos, cansados de hacer lo mismo, incluso en la rutina de la fe, en la práctica de la piedad. Si no quisiéramos ser renovados por tu Espíritu cada mañana, para darte gloria y alabanza como tú te lo mereces. Aunque nuestros vestidos se vayan poniendo viejos, renuévanos en esta mañana, Señor, para que tu palabra sea en verdad la luz de nuestras vidas. Y nosotros permitamos que esa palabra penetre en nuestros corazones, cambie nuestra mentalidad, renueve nuestro día y nuestra vida. Renueve la visión que tenemos sobre las cosas y sobre las personas.